¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20 Pues con Sella Libra Gamer Acaban de salir ya los nuevos TOTS de la Liga Pues la verdad, ay no sé si estar emocionado, si estar decepcionado Pero bueno, no importa chicos Porque bueno, vamos a hablar respecto de los TOTS de la Liga Tenemos ya los cálculos porque no varía para nada Pero igual de todas formas es bueno tenerlo presente Para saber hasta donde uno puede llegar Siempre y cuando ha estado jugando desde el inicio Que se lanzó los TOTS Que es obviamente desde que salió la Comunidad y la Premier Desde ahí es donde empiezan los cálculos Todo lo que va a durar el evento También para poder sacar estos nuevos TOTS que están acá Y vamos a ver pues cuáles vendrían a ser los mejores en esta ocasión Ahí lo tenemos presente Ya está para empezar nomás Bueno acá entramos Esto ya sabemos cómo funciona Tenemos acá lo que viene a ser acá los TOTS Para poder jugar Nuevamente se va a actualizar esto Para poder sacar 600 puntos semanales O sea durante 7 semanas nos vamos a llevar 4200 puntos gratis La primera semana ya culminó y bueno ahora tendrían que sacar 600 más Así que tienes que tener eso en cuenta Concentramos acá en el tema de lo que va a ser los TOTS de la liga Los titulares que han salido Para empezar tenemos acá a Carles Puyol que ha salido Muchos pensaban que iba a salir Ronaldo Nazario pero no Salió Carles Puyol chicos Media de 103 refuerzo el mejor que un defensa podría tener Volante Ojo todos los Pry solamente tienen el mejor refuerzo Si jugador Pry es mejor refuerzo De esa manera pues se toma en cuenta Con estadísticas brutales De ahí está metro 78 O sea no es el más alto pero sin embargo En la línea defensiva de los Pry es una cosa de locos chicos Pasamos y bueno acá nos encontramos El camino va a ser el mismo no se no cambia nada La cantidad de los puntos igualmente 92 acá tenemos a Reguilón La verdad para empezar no te recomiendo Así de simple Tiene muy buenas estadísticas Si pero el refuerzo quizás no sea el mejor de todos Pues entonces ahí tienes que tener en cuenta chicos Tenemos acá a Odergar MSO ha salido con un refuerzo tremendo Si no tiene mucha velocidad ni tampoco aceleración Tiene bastante tiro lejano y potencia de tiro Si tú no eres de los que busca tanto velocidad Y si que sea un jugador de precisión extrema Pues Odergar sería uno de los jugadores a tener en cuenta De media de 93 Ojo que está tremendo Luisito Suárez ya lo hemos visto anteriormente Con carta de 98 En Pascua y esta vez ha salido con refuerzo de aceleración de 94 Simplemente este Luisito no te lo recomiendo chicos Esta carta de Luis para nada X total Acá tenemos a Santi Cazorla MC Todo campista La carta está buenísima Estadísticas un poquito ahí Que no está del todo mal Pero sinceramente no te recomiendo A esta carta de Santi Cazorla chicos No recomendado No recomendado A tener eso en cuenta Luego acá nos encontramos a Fekir Tiro de falta El refuerzo Loma logra todo Si hubiera salido este con el refuerzo de Odergar de tiros lejanos Hubiera sido este Fekir una verdadera chetadez Pero así que Fekir no es la mejor opción a tener en cuenta Por lo que te digo Luego acá tenemos a Carvajal Ha salido con el mejor refuerzo de los laterales Tanto derecha o izquierda Defensa Tiene ahí bastante velocidad De espintar Tiene aceleración Tiene marcaje Tiene entrada agresiva Equilibrio Intercepción O sea Tiene absolutamente todo este Carvajal Recomendadísimo A 1000 por 1000 Si es que usas línea de 4 Ahí a tener en cuenta Pasamos Nos encontramos acá A parejo Y ha salido como MC de pases largos Ojo MC de pases largos Las estadísticas están buenísimas Para este recuperador de balón Tiene marcaje Tiene lo que viene a ser la visión Los regates Tiene la potencia de tiro El tiro lejano Que no viene nada mal Pero si hubiera salido con el refuerzo De capitán Ya hubiera sido una cosa De locos La verdad que no está del todo mal Pero refuerzo de capitán Creo que hubiera sido Un refuerzo que le venía Excepcional a este parejo Así que En duda En duda Ahí lo dejamos Puede ser que sí Como puede ser que no Ya dependerá de ti Pasamos Y nos encontramos acá A Benzema Simplemente Es una de las mejores cartas Que ha podido haber salido En estos Tots La Liga Chicos Te lo digo así sinceramente No por ser el jugador Sino por las estadísticas Y el refuerzo Que se manda Media punta Velocidad Potencia Tiro lejano Ya de por sí Este Benzema Tiene aceleración En casi 120 Tiene finalización En 123 De verdad Que este Benzema Es de los más chetados Delanteros Que ha podido haber salido De los Tots Chicos O sea A tener en cuenta A Karim Benzema Porque la verdad La carta está tremenda Y además El refuerzo le viene De maravilla De lo mejor Recomendadísimo A 1000 por 1000 Pasamos Nos encontramos Acá A Oblak Para empezar Carta 100 Y el refuerzo Reflejos El segundo Mejor refuerzo De un portero Chicos Segundo Mejor refuerzo Metro 88 Le juega bastante El tema De la altura Ya de por sí El refuerzo No es el mejor Pero si es el segundo Yo sinceramente No te recomiendo Que vayas Por un Oblak De GRL100 Te soy sincero No merece la pena Este Oblak De GRL100 Así te lo digo Pasamos acá A Varane Como muchos Y yo también Me incluyo Pensé que este Varane Iba a salir Con el refuerzo De volante El mejor refuerzo De todos Y ya nos hacía Mucha ilusión Poder ir a por él Pero no Sale con refuerzo De agresión De por sí Si tiene muy buenas Estadísticas Velocidad Aceleración Que están altísimas Pero El refuerzo Es el que lo jode El que lo malogra Y por eso Ha salido con uno Ni siquiera Ni siquiera Es el segundo mejor No sé Ni siquiera Si es el tercero Cuarto mejor Pero sinceramente El refuerzo Ya de por sí Le quita las ganas A uno De ir por un Varane De esta Magnitud Si tiene muy buenas Estadísticas De equilibrio Marcaje Pero sinceramente Refuerzo de volante Es mejor Para un defensa Central Si o si Chicos Así que Varane No es recomendable Pero bueno Si tú quieres ir a por él Ya es cuestión tuya Pero no es recomendable En cuestión también De lo que va a ser Refuerzos Chicos No es el mejor Para un defensa Y por último Como ya se sabía Que iba a salir El dios GRL 102 Obviamente Si Leo Messi Chicos Pero ha salido Con el peor Refuerzo Que podría tener Un extremo Derecho Lo mismo Que sucedió Con Mané Toti Que salió Con refuerzo De regates A Messi Lo acaban De cagar Lo acaban De joder A Messi Ponte un Media punta Aunque sea No sé Ponte un No sé Refuerzo De contrajugada No sé Refuerzo Que tiene Sancho De 98 Ponte Ponte un Refuerzo Que tiene Ves No sé Pero A Messi Lo acaban De joder Regates La han puesto Regates Hasta la carta Toti Normal Es mejor Que esta carta Ojo Messi es un Crack Eso sí Te lo digo Pero la han Jodido la carta Con el peor Refuerzo Que podría existir En un extremo Chicos O sea Es una Basura Total Este refuerzo Lo joden A Messi Para qué Tener un 102 Si te llega Solamente A 120 De velocidad De sprintar Solamente Te llega A 127 Te para Cualquiera Cualquier defensa Te va a parar A este Messi O sea De nada Te va a servir Así que Pues ya te lo digo Este Messi No es el mejor De todos Hasta el Messi Ultimate Toti Pues se lo come Vivo a este Messi Con eso Ya te digo Todo Chicos Así que De verdad Lo han jodido Totalmente a Messi Lo han jodido A Varane Lo han jodido A Oblak Al menos Lo hubieran puesto A Oblak Número 1 A Varane Volante A Messi El refuerzo De vez O sea Con eso Ya sería Una locura Tremenda Pero no Jodieron De todos ellos Benzema Es el único Que se salva Al igual que Carvajal Y Parejo Que están Ahí Y Odergar También podría Entrar Pero bueno Esos vendrían A ser los jugadores Chicos Y en el tema De los sobres Si ya se sabía En esta ocasión Tenemos acá presente Al GRL 101 Para llevártelo Sergio Ramos Ya sabíamos Que Ramos No iba a salir Con el refuerzo De volante Porque ya tiene Carta de volante Entonces Le han metido Marcaje Sinceramente No veo muchas Expectativas En este Ramos Ni siquiera Ni ir a por él Si tú eres un fanático Pues bueno Ya está bien Vas por Ramos Pero si estás buscando Un defensa central No te recomiendo Para nada A este Ramos De 101 Así te lo digo Sincera Y claramente Y el otro Que tenemos Pues es el señor De John Ahí está De John Chicos MCD Ha salido Refuerzo de pases Las estadísticas No están del todo mal Tiene muy buenas estadísticas Tiene aceleración Velocidad Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos A John Chicos Bueno A De John Media de 98 Que obviamente Solamente se puede conseguir Mediante el mercado Comprándolo O si no Ahí gastando El dinerito Gemas Y FIFA Points En esta ocasión Tenemos acá Otro sorteo Más De verdad Un tremendo sorteo Que se va a estar Llevando a cabo De dos pases Estelares Esta es una gran Apertura En el canal De nuestro amigo Andrex Gamer Youtube Bueno Yete Como tú le quieras decir En la cual Está sorteando Dos pases Estelares Los requisitos Son sencillos Entrar a su canal Suscribirse Activar la campanita Obviamente Todas tenemos que poner Porque yo también Quiero participar Entrar en su último Video Que es ahí Gran apertura Muy bien Ahí está En la cual Está dando ahí Dos pases Estelares Chicos Los pasos Son sencillos Suscribirse al canal Activar la campanita Dejar su grandioso Like En este video Y comentar Es Hashtag Andrex Yo Este Dame mi pase Si Hashtag Andrex Dame mi pase Chicos El sorteo Se va a llevar a cabo El día 21 de mayo Del presente mes Y ojo Si es que llega La cantidad De 1300 Suscriptores Antes de la fecha Del sorteo Estará sorteando Pues Uno o dos Pases Adicionales Si o si Si llega 1300 Uno Adicional Hay Pero si es que Tiene más acogida Pues entonces Dos pases En total serían Cuatro Entonces tienes Cuatro oportunidades Si es que quisieras Ganarte algo de eso Pero seguro Dos pases Si o si En el sorteo Acá tenemos Con mayor claridad Para que tu puedas Saber Así que le tomas Captura Ya sabes El hashtag Andrex Dame mi pase Tienes que poner En su video Ahí donde Hizo El posteo Del sorteo Chicos Día 21 de mayo Ya saben 1300 Suscriptores Y bueno Sortearía Uno o dos Pases más Adicional Acá tenemos El cuadro Directamente Que llega Gracias a nuestro Amigo Georic FM Que lo puedes Encontrar En twitter Arroba Georic FM Y bueno Ahí es donde Nos muestra Todo al detalle El evento Ya sabes Dura 42 días Ya lo sabemos Todos En total Pues vamos a poder Sacar nosotros Lo que va a ser La cantidad De más de Mil Bueno Más de 15 mil Mejor dicho Más de 15 mil Puntitos Vamos a poder De forma Gratuita Siempre y cuando Compremos Todos los Sobrecitos De monedas Que están Presentes Dura cada 7 días 8 sobres Cada 7 días 8 sobres Y vamos a sacar Más de 16 mil Puntos De manera Gratuita Si es que no Quieres gastar Tus monedas Pues entonces Solamente te llevas 10 mil Pero ojo Tener en cuenta Que si solamente Son 10 mil Vas a solamente Llegar hasta A un jugador De media De 99 Si gastas Las moneditas Te aseguras Un jugador De GRL 100 O de 101 De GRL O sea Te puedes llevar Un Messi No Messi no Te puedes llevar Un Oblak O si no Un Rafa Varane Para Messi Se necesita 30 mil Joyas 30 mil Joyitas Para llevártelo A Messi Si es que quieres Messi Courtois O Kevin De Bruyne Son 30 mil Joyas Los demás Si solamente Con moneditas Te lo llevas Gratis Gratis Chicos Y bueno Así lo tenemos No hay ningún problema Ya sabes Verdecito Free to play Sin monedas Amarillito Free to play Con monedas Y rojo Pay to win Con gemitas O con FIFA points Como tú le quieras hacer Así que pues nada Chicos Ya lo tenemos Todo esto Así que pues aprovecha Juega Y no te pierdas Este evento Porque te llevas Un 101 Gratis Gratis Y bueno chicos Pues hasta ahí No más sería el video Del día de hoy Espero te haya gustado demasiado Hemos traído El mejor recuento posible Así dándote Los mejores consejos Para saber por cual Tots de la liga Te gustaría ir Y bueno Igual en los comentarios Me puedes indicar Que te parecen Estos Tots de la liga Son los peores Tots Que están saliendo De momento Por tema de refuerzo Y no por carta No por carta Ni por renombre No Por tema de refuerzo ¿Crees que son los peores? Si no Me gustaría saber tu opinión O si es que tú igual Vas por alguno de estos Tots de la liga Así que ya sabes Ahí en la caja de comentarios Los estaré leyendo A todos Así que pues nada chicos Yo me despido Conmigo sería Hasta un próximo video Cuídense mucho Chau 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 ¡Gracias!